Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Sanamente. Como ya es la tónica vamos a hablar de temas profundos e importantes para nosotros los humanos. Hoy no es la excepción porque vamos a abordar el asunto del duelo. ¿Qué distinto es relacionarse con la muerte desde un lugar más amigable, que no nos produzca tanto trauma? ¿Qué podemos hacer para prepararnos para morir bien nosotros o acompañar a otro o recibir la muerte de otro con más herramientas? Imagínense lo importante porque además todos nos vamos a morir. Por eso vamos a hablar con Robert Neymeyer, él es terapeuta y director del Instituto de Portland para la Pérdida y la Transición. Además vamos a hablar con la famosa psicoanalista Constanza Michelson, que también es escritora, y abordaremos el tema de cómo la salud particular, personal, puede influir en una mejor salud colectiva e inevitablemente en una mejor democracia, en una mayor cohesión social. ¿Cómo podríamos contribuir a eso que tanto necesitamos de eso y tanto más? Vamos a hablar en este capítulo que ahora comienza. La conexión entre el cerebro y la microbiota o el intestino es algo que la ciencia ya viene anunciando hace un rato y existe una relación entre lo que tenemos acá y cómo nos sentimos acá. ¿De qué se trata, cómo nos influye y cómo podemos cultivar en el fondo un buen grupo de bacterias estomacales que favorezcan nuestra salud mental? Se los contamos ahora. Nuestro cuerpo es el hogar de muchos microorganismos. De hecho, el número de bacterias es 10 veces más que el de células humanas. A este conjunto que se encuentra en diferentes partes del cuerpo se le llama microbiota. ¿No lo habías escuchado? No te preocupes, no eres el único. La micro... Microbiota. Microbiota, no, no he escuchado nunca sobre la microbiota. O sea, me suena como alimentación o algo así. Bueno, para que lo sepas, es el conjunto de microorganismos, virus, bacterias y hongos que tenemos en todo el cuerpo y que cumplen un rol fundamental en nuestra salud. En su mayoría, la microbiota está en la zona del colon y tienen como misión digerir alimentos, pero también, en parte, son responsables de nuestras emociones. Si contamos, somos más microbianos que humanos. Muchos de ellos, estos microbios juegan un rol muy importante en la fisiología del humano o del animal. Estamos acostumbrados como a esta mirada dicotómica, ¿no es cierto? Como cerebro-mente por un lado y cuerpo como por el otro lado. Y al final de hoy en día sabemos, por múltiples investigaciones, y no solo por lo que pasa en el sistema digestivo, que es un sistema interconectado. No es casualidad la frase, el estómago es el segundo cerebro. En esta parte del cuerpo también hay neuronas y la conexión entre mente y estómago es más fuerte de lo que creemos. La bacteria estimula una molécula en el intestino que se une a un nervio que, de hecho, conecta el intestino con el cerebro, que se llama el nervio vago. Y ese nervio es una autopista que termina estimulando una región del cerebro que produce oxitocina, que es una hormona que es requerida para el comportamiento social. Mi estómago es súper emocional. Yo si estoy triste, estoy enojada, no como. Tienes una reunión de apoderados, por ejemplo, que tú sabes que va a ser muy difícil. Tenías el estómago apretado, comes poco o la comida no la procesas bien. Por eso atender nuestro cuerpo a partir de lo que comemos puede ser clave para un mejor estado de ánimo. Asegurémonos que la guarita está ok, ¿no es cierto? Que la microbiota está ok. Y luego vamos a ver cómo seguimos construyendo la salud. Los pensamientos, las emociones, no están como, no emergen de una nube de cosas. Emergen de cosas biológicas. Y luego todo es como mi relación con los alimentos, que es un temazo que ya tiene que ver con los aspectos psicológicos de la conducta humana. Se sabe que eso es importante, sin embargo, no siempre se toma tan en cuenta. Y yo lo puedo ver en la consulta con algunos jóvenes, adolescentes, que me voy dando cuenta que están con bajo ánimo, que tienen problemas de concentración, que andan mal, que están más irritables también. Y muchas veces puedo detectar, cuando hago alguna indagación, que eso ha tenido que ver con que están alimentándose mal. De hecho, diferentes estudios han demostrado la importancia de la microbiota en trastornos de salud mental. Uno publicado en la revista Nature de la Universidad de Trento, hizo la comparación entre la microbiota de una persona con depresión y otra sin. Los resultados demostraron la importancia en la alimentación. Estas dietas altas en plantas, que es lo que hacen, justamente elevan fuertemente estas bacterias. Entonces, esto posiciona la alimentación como un factor importante para enfrentar la depresión. Obviamente hay múltiples tipos de depresión, porque a través de la alimentación se modulan bacterias que favorecen la salud mental. El mayor consenso es adoptar una dieta y una alimentación basada en plantas. Incluyo semillas, granos, legumbres, frutas, verduras. Y si a eso le podemos meter algunos fermentados, ahí estamos como en el top de línea de lo que recomienda la nutrición. Y hay un número mágico que han descubierto que si tú puedes incluir 30 tipos de plantas diferentes en la semana, probablemente estás haciendo como la pega bien. Escuchar a nuestro cuerpo y entregarle los nutrientes que realmente necesita, también permite alimentar nuestra mente de una mejor manera. Porque cuerpo sano, mente sana. Muchas veces nos cuesta dialogar con el hecho de que somos seres finitos. Sabemos que nacemos y tenemos total certeza de que vamos a morir. Pero esa certeza se va diluyendo en la vida. Nos vamos perdiendo, no nos damos cuenta, nos olvidamos de que efectivamente eso va a ocurrir. Y cuando ocurre, se produce un enorme desastre, una dificultad para enfrentar la muerte, para vivir el duelo en la mayoría de las personas. ¿Qué pasaría si nosotros nos preparáramos psicológicamente para asimilar una característica tan profunda como es la muerte en los seres humanos, seres finitos por naturaleza? ¿Cómo podemos relacionarnos mejor con el duelo? ¿Cómo podemos relacionarnos mejor con nuestra propia muerte? ¿Cómo podríamos tal vez entrenarnos para morir bien? Todavía existen muchas posturas difíciles en la cultura que no acompañan este proceso de forma natural. Y es por lo mismo que es fundamental conocer y acercarnos más a esta realidad biológica tan profunda en todos los mamíferos y mortales como nosotros. Para conversar sobre este tema tan importante, es que estamos junto a Robert Niemeyer, terapeuta del duelo, investigador, editor de la entrevista internacional Death Studies, director del Instituto de Portland para la Pérdida y Transición y autor de Aprender de la Pérdida. Robert, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente. Gracias por invitarme, Paloma. Gracias por tu español. ¡Genial! Queremos saber cuál es la importancia de estar conscientes de la idea obvia de que moriremos. Por supuesto, esto puede tener varios impactos en la vida de los humanos. Nos deja sintiéndonos y preguntándonos si la vida tiene algún significado. Pero, por otra parte, la temporalidad de la vida, la impermanencia de la vida, también causa que vivamos más profundamente, para tomar con más seriedad los momentos de conexión y los proyectos de vida importantes, los cuales nos comprometemos. Entonces, realmente es en un sentido optimista el que quiero volver a mostrar la muerte como parte de la vida y reconocerla en nuestro día a día. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo nos adentramos en nosotros mismos para lidiar con armonía con la idea de nuestra propia muerte? Bueno, creo que debemos comenzar por reconocer que nuestra vida tiene una fecha de vencimiento. Incluso si no lo sabemos con anticipación, podemos cultivar estas oportunidades para mirar más profundamente, para tener estos momentos de encuentro con otros, momentos con significado que hagan una diferencia en nuestras vidas. No simplemente pasar nuestra vida en cosas que tienen poca relevancia. Tal vez estar demasiado comprometido en perseguir la riqueza material en vez de la riqueza de las experiencias que podemos cultivar con otros que nos importan. ¿Qué podemos hacer? ¿Tienes alguna técnica? ¿En qué momento podemos preparar durante nuestra cotidianeidad y ser conscientes de esa idea y ser felices en el presente? Creo que cuando vivimos de manera auténtica con otros, nos estamos preparando para morir. Vivir bien nos ayuda a morir bien y vivir bien implica vivir como quienes somos realmente, no presentarse con una faceta falsa al mundo. Y también implica que perseguimos proyectos que nos importan, cultivar esas personas, lugares, proyectos de vida, tal vez profesiones que corresponden a nuestro profundo sentido de qué es importante para nosotros. ¿Y qué pasa si no tenemos ese tipo de vida? ¿O si nuestra vida no es así de significativa? Tal vez podamos llegar a esa idea y luego nos encontramos en la situación inesperada, estamos con que alguien muere, alguien importante. ¿Qué podemos hacer en ese caso para afrontarlo y sacar algo positivo? Bueno, primero que todo, Paloma, reconocimos que cuando perdemos a alguien que amamos, perdemos más que a esa persona. Podemos perder un mundo completo de suposiciones de lo que significa y es la vida. Perdemos el sentido de predicción, la sensación de control, tal vez incluso de justicia, el sentido de cómo será ese futuro sin esa persona. En ese sentido, necesitamos reconstruir un mundo que tiene significado y eso implica encontrar una manera de llevar a nuestro corazón y mente a la realidad de la muerte. Pero también reconstruir un sentido de conexión distinta con la persona que ha muerto. En lugar de solo abandonarlo o dejarlo ir, buscamos una manera de mantener esa misma relación tan preciada. Algo que mencionabas es que no hay una receta para que todos puedan entender la muerte, ya sea la muerte propia o la de alguien más. Esto a mí me hace mucho sentido, porque mi mamá murió. Y recuerdo que yo intenté entender cuál podría ser el mejor lugar para ser una buena compañía durante sus últimos días. ¿Qué podrías decirnos sobre cómo podemos encontrar ese lugar, ser útiles o ser una buena compañía cuando alguien está muriendo? Sí, por supuesto, dando ese regalo de estar completamente presente para el otro. Cuando el otro está muriendo, es también invertir en la continuación de esa conexión, más allá de la muerte, donde luego podemos recordarlos con la sensación de orgullo y también sentir nosotros mismos que hicimos lo que fuimos llamados a hacer, estar presentes con ellos en un momento de transición. Creo que ese tipo de preparación es valiosa si es que estabas junto a tu madre preguntándote ese tipo de interrogantes. Ahora me gustaría preguntarte, ¿todos tienen la misma función cuando alguien se está muriendo? Porque sabemos que todos reaccionamos de maneras distintas cuando alguien muere. Hay alguien que no quiere ver a la persona que se está muriendo, otra que coopera mucho, otra que es muy funcional, otra que lo trata de retener. ¿Qué podrías recomendarnos? No sé, algo que nos ayude a entender cuál podría ser nuestro rol en ese momento. La mayoría del tiempo, lo que otros quieren cuando están muriendo es lo mismo que nosotros querríamos al morir. Y eso es estar libre de dolor y estar conectados de cerca con quienes nos importan. Cuando nos paramos o nos sentamos cerca de ellos, mientras están en su cama muriendo, y revivimos las historias de nuestra vida con ellos, tal vez son historias que traen risas, a veces lágrimas, pero frecuentemente traen apreciación por su contribución única a nuestra vida y la vida de otros. Esta clase de revisión de vida ayuda a renovar la dignidad de la vida de la persona que está muriendo y les recuerda que lo mucho que han entregado continuará más allá de la vida de nosotros y de otros a quienes hayan tocado. Sí, pero hay muchas relaciones. Las relaciones humanas son complicadas y usualmente no tenemos relaciones perfectas. Algunas son dolorosas, a veces tenemos recuerdos malos de la persona que se está muriendo. Y probablemente no hablamos hace mucho tiempo con esa persona. Tenemos tantas cosas que decir que no hemos dicho. ¿Qué podrías recomendarle a esas relaciones que no están en buena situación cuando llega la muerte? En esta circunstancia hablamos de asuntos pendientes, asuntos pendientes que no están dichos, que no están resueltos, que no se han expresado. Descubrimos que básicamente existen dos tipos. Deseos incumplidos. Quizás no alcanzamos a decirle a esa persona cuánto significaba para nosotros o para reafirmar nuestro amor. O estuvimos ausentes cuando murió y había mucho más que queríamos decir. O tal vez hay conflictos sin resolver, como sugieres, que necesitan dar o recibir el perdón. Estar en una posición donde podemos hacer eso, donde podamos tener esas conversaciones sin miedo, no desde un lugar de rabia, sino de compasión, podría requerir un trabajo interno antes de que nos sentemos con aquellos a quienes amamos para una conversación así. Ahora, Robert, a veces esta situación ocurre cuando efectivamente no estamos listos. Tal vez somos niños o tenemos niños que están en presencia de una muerte significativa para la cual definitivamente no están listos porque no es el tiempo que uno espera. Tenemos esa idea de que es bueno morir cuando somos mayores, pero cuando pasa antes es mucho más difícil aceptarlo. ¿Cómo podemos preparar a los niños en esta idea de que morir es normal? Esta idea de la normalidad sobre la muerte. Bueno, primero, Paloma, me identifico con lo que dices. Yo no tenía ni 12 años cuando mi padre murió tras quitarse la vida y, por supuesto, fue un evento enorme que estremeció nuestro mundo. Un evento que, de alguna manera, mi madre nunca recuperó. Entonces, esta es la dura realidad que viene con la muerte traumática que llega muy temprano y a veces de manera muy violenta a nuestra vida. Para prepararnos para eso, para preparar a los niños, es importante tomar ventaja de las pequeñas muertes que ocurren durante el curso de la vida. Quizás sea una mascota, la muerte de una mascota, y tenemos la oportunidad entonces de estar cerca de esa mascota o pasar tiempo con ella. Tal vez hacer una ceremonia para reconocer su rol en nuestra vida. Todas las oportunidades para enfrentar la pérdida y luego reconocer la importancia de lo que hemos perdido y encontrar una manera de avanzar, nos entrega oportunidades para aprender a enfrentar las pérdidas en nuestra vida. ¿Qué pasa con la cultura? Estoy pensando en aquellas como la mexicana, que tienen distintos ritos, una fecha. Tienen una idea de a dónde va la gente que muere, celebran de alguna manera la muerte. ¿Qué piensas acerca de aprender de otras culturas y tal vez importar algunas ideas? ¿Crees que es una buena forma de entender mejor la muerte o de relacionarnos con ella? ¿Crees que es una buena manera de entender mejor la muerte? ¿Qué piensas de estas culturas? Me gusta esta cultura mucho. Pasamos el Día de los Muertos en México hace un año y también hace tres años. Esta experiencia inmersiva de la muerte que está ahí mismo en nuestra vida, en la forma de desfiles, con figuras de papel maché en distintos restaurantes y por supuesto la experiencia emocionante de pasar el día en los panteones junto a la tumba de los muertos. Tenemos una integración muy íntima de la muerte en la vida. Incluso si en nuestras culturas no podemos hacer eso de la misma manera, de todas formas podemos incluir la muerte en nuestras vidas de manera significativa. En mi librero, detrás mío, hay un frasco que contiene las cenizas de mi madre y le tengo un pequeño altar y no soy mexicano, pero puedo aprender algo de la sabiduría de otra cultura e incorporarlo en mi vida y es parte de mi reconocimiento al lazo significativo. Yo también tengo un altar. Tal vez eso es lo que hacemos cuando no estamos preparados para la muerte. Encontramos ideas en otros lugares, en otras culturas, en otras personas para poder lidiar con eso. Me gustaría terminar con una pregunta abierta. ¿Qué has aprendido sobre este campo de estudio y qué podrías recomendar para una comunidad muy grande que no está preparada para la muerte en este momento tan duro para la humanidad? Hemos visto a muchas personas morir inesperadamente por la pandemia. ¿Qué nos podrías recomendar? Tal vez este es el momento donde podemos abrir más oportunidades o más aprendizajes para lidiar con la muerte. ¿Qué podrías recomendar? Quizás este es el momento en que podamos abrir nuevas alternativas para lidiar con la muerte. Es una invitación audaz la que haces y espero que muchos de nosotros seamos capaces de aceptarla. Creo que la pandemia nos ha enfrentado a la realidad de que la muerte es parte de la vida de todos y que usualmente se presenta de manera no deseada, pero lo que podemos hacer es recuperar los rituales de la pérdida. Muchos de nosotros perdimos a seres queridos durante la pandemia. En un momento en que no podíamos tener un funeral apropiado o un velorio, pero nada nos impide hacerlo ahora o el próximo año en el aniversario de esa muerte. Recuperar la oportunidad para darle significado a la muerte. Para buscar significado en esta transición. En un acto de honra hacia el otro y reunirse con otros a quienes tocó en su vida. Creo que para mí esa es la mayor lección que he aprendido. Es que necesitamos buscar el significado de las cosas sin sentido y esto usualmente significa que tenemos que construir o reconstruirnos a nosotros mismos en una comunidad con otros que tengan la misma intención. Robert, me encantó esta conversación. Gracias por todas tus ideas, por compartir tus estudios con nosotros. Nos encantaría tenerte de nuevo aquí en Sanamente. Es un tema enorme que como sociedad no hemos enfrentado. Así que muchas gracias. Muy bien, gran placer. Gracias a usted. Es un tema tan profundo, tan conmovedor y sin embargo tan ordinario y tan corriente. Nosotros todos nos vamos a morir. Qué ganas de hacerlo bien. Qué ganas de entrenarnos para acompañar a otros a morir bien. Para morir nosotros conscientes y bien. Y estar al día con nuestras cuentas en la vida que es algo que se nos olvida a veces en el apuro y en el estrés. Con esta reflexión nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más de Sanamente. Hemos hablado antes sobre distintos síntomas que permiten reconocer la depresión como la falta de interés, el insomnio, altos y bajos emocionales, una sensación de culpa. Este trastorno depresivo mayor o depresión severa es una patología que vivió y vive Francisca Moroso, futbolista, ex seleccionada nacional y la ha acompañado durante los últimos tres años. Quisimos, y gracias a ella, porque nos abrió las puertas de su historia, cómo ha podido aprender de esta enfermedad, lidiar con ella, cómo su familia la ha acompañado en este proceso. Y puede ser, sin duda, una pista para todos nosotros si estamos en una situación parecida. Yo creo que si no hay salud mental no hay nada. Mi nombre es Francisca Moroso, soy profesora de educación física y actualmente estoy sin trabajar por el tema de la depresión. Tuve que dejar mi trabajo y no he podido retomarlo. Es un episodio que yo tengo muy marcado y seleccionado. Yo sé bien lo que me pasó. Toda la magia que yo le veía al fútbol me la quitó. Y ahí yo seguí tratando de encariñarme de nuevo con el fútbol. Me fui a España, de hecho, a jugar. Allá me sentí muy mal. Estaba sin ganas de entrenar, lloraba todos los días. Sentía mucha angustia. Y hablé con mi representante y con la gente de allá y dije, necesito devolverme a mi casa, necesito tratarme. Había ido al psicólogo, pero nunca así como una terapia continua. Uno dice, voy al psicólogo y como que te miran al tiro como, ah, ya, está me da loquita esta. Entonces es como que, por el contrario, una persona que, y yo lo he visto, una persona que va al psicólogo sin tener problemas como depresiones o cosas así, tiene muchas herramientas para vivir la vida. Estoy con otra terapia que se llama DBT, que comencé hace un mes y algo, que hasta ahora me ha funcionado. He estado mejor. Yo, por suerte, tengo una familia que tiene un buen pasar, pero yo como Francisca no tengo ni uno. Por eso yo quise realizar esta rifa. Me conseguí camisetas de gente que conozco, del fútbol, de amigos y amigas. Lo único que quiero ahora es mejorarme y tratar de ayudar a la gente que siente que no puede tener depresión. Tengo suerte de tener el apoyo de mi familia. Sé que hay gente que está sola, que no tiene el apoyo. Y a toda esa gente, si quieren, háblenme por Instagram. Yo feliz les escribo de vuelta. Me ha hecho mucho sentido esta como instancia social de ayudarnos entre todos. Quiero que nadie sufra como he sufrido yo. Y sé que hay mucha gente que lo está haciendo, entonces no quiero que se sientan solos. A medida que envejecemos, más enfermedades neurodegenerativas hay. Y entre ellas, hay cada vez más casos de Alzheimer. ¿Qué es exactamente el Alzheimer? Loreto Olavarría, que es experta en este tema, nos lo explica. El Alzheimer es una enfermedad que es parte de un grupo distinto de enfermedades cerebrales. Se refiere a esa enfermedad que afecta principalmente la memoria. Es una forma de demencia que se caracteriza por una afectación significativa de las actividades de la vida diaria y cambios de la personalidad. Y cuando cambia cómo interpretamos el mundo, a veces podemos interpretar las buenas acciones de un otro de una forma amenazante. Y esos cambios precisamente en la conducta son lo más difícil para el cuidador. La persona que está viviendo esto característicamente se olvida de que se olvida. Por lo tanto, es muy típico que la persona no sea consciente de los síntomas que está teniendo. Cuando parten los síntomas, se piensa que ya el cambio en el cerebro partió a lo menos 20 años antes. Entonces la prevención realmente parte en la infancia. Hay varios consejos que uno podría dar. Por un lado, cuidar la salud física. Lo que hace bueno para el corazón, le hace bien a nuestro cerebro. Hacer actividad física es muy importante. Mantener una vida intelectualmente estimulante. Cuidar la salud mental en todo el amplio sentido de la palabra. Hoy en día no existe ningún tratamiento que permita cambiar la evolución de la enfermedad en cuanto a que se detenga, por ejemplo, se ralentice. Pero sí está el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. Básicamente, los medicamentos están orientados a tratar los síntomas, pero no cambia el curso de la enfermedad. Respecto al tratamiento no farmacológico, eso está orientado más bien para las familias. Tiene que ver con cómo me comunico con el otro, con cómo lidio con conductas difíciles, cómo lo mantengo estimulado, cómo organizo sus rutinas para que en el fondo la persona que tiene demencia siga sintiéndose que tiene propósito y tiene significado su vida. Porque eso nunca se pierde. Eso siempre tenemos que mantenerlo. Sería de la vida sin propósito, ¿no? Qué importante estar preguntándose cuál es el propósito de la vida. Vamos a ir a una pausa, pero siempre nuestro momento favorito probablemente del programa es ir a la calle y escucharlos a ustedes. Hola, soy Martín y tengo 7 años. Me gusta jugar a la pinta, a la pelota. Él juega conmigo, a mi papá. Y mi mamá me da mucho amor. Creo que es muy importante el amor y la familia. Espero que todos tengan amor. Y eso fue todo. Durante mucho tiempo, al menos el que llevamos juntos, hemos hablado sobre la relevancia para muchas poblaciones, para muchas personas, de identificar a veces un diagnóstico que les permita conocer mejor qué les está pasando y de tal forma encontrar una herramienta, de encontrar ayuda. Pero también existe una contracara de esta historia, que es la historia de cómo los diagnósticos a veces hacen desaparecer la particularidad o a veces la necesidad de empujar un diagnóstico. No nos permite ver el origen del problema. Lo revisábamos hace un par de capítulos con Joao Gulao en torno al tema de las adicciones. ¿Por qué alguien es adicto? ¿Y qué tipo de tratamiento necesita un adicto? ¿Uno lo determina por el tipo de droga que consume o por el tipo de dolor que padece? Estas son algunas de las preguntas que vamos hoy día a tratar con Constanza Michelson. Ustedes la conocen. Ella es psicoanalista, escritora, es autora de muchos libros, entre ellos Hacer la Noche, El Último de Ellos, y divaga también entre este mundo de la psicología, de la psiquiatría y también de la filosofía. Por eso queremos hablar de estas cosas tan profundas contigo. Muchas gracias por estar en Sanamente. Hola, Paloma. Gracias por la invitación. Quisiera partir sobre esa pregunta que he leído que es también una de tus obsesiones y más atrás aún, que es ¿por qué la idea de la salud mental como título que engloba esta necesidad que tenemos los humanos para ti no es suficiente o qué le falta o por qué esa aproximación no nos complace? O sea, la salud mental como palabra está bien, digamos, ¿no? Que hoy día nos hagamos cargo de que efectivamente el malestar, hay un tipo de malestar, ¿no? Que no es el malestar físico, no es el malestar solamente social, pero inciden en otro tipo de malestar que alguna vez pudo llamarse espiritual, en fin, hoy día se le llama salud mental, es súper relevante. Ahora, ¿desde qué perspectiva vamos a comprender qué es la salud mental, cómo se la nombra, cómo se etiquetan los diagnósticos y cómo se la trata, cómo se aborda? Eso hace mundos de diferencia. Por ejemplo. O sea, hay que entender que hay sociedades más medicalizadas que otras. Estados Unidos, desde luego, es una y Chile adoptó, me parece, mucho de ese modelo. Entonces, lo que ocurre es que, de pronto, se nos olvida pensar para qué nos sirven los diagnósticos. O sea, los diagnósticos sirven más o menos para ubicar, ¿no? Ciertos malestares que se parecen, comunicarse con otros colegas, por ejemplo. Pero el problema es cuando pensamos a pensar que el mapa es el territorio, ¿no? Y que el diagnóstico es la verdad de lo que le ocurre a una persona. Luego, se le quita a esa persona la posibilidad de decir algo sobre sí misma. En general, ¿no? Lo que ocurre es que estamos hechos de lenguaje y en el campo del lenguaje nos enferma también el lenguaje. Por lo tanto, constituirnos ahí, poder contar una historia, poder tratar de entender lo que nos pasa. Sabemos que es sana. Claro, lo que pasa es que cada vez creemos menos en eso, ¿no? Y más en el diagnóstico y en la pastilla social de diagnóstico. Por ejemplo, con eso no quiero decir que haya... Hay veces que, yo le digo, hay una especie de hundimiento del lenguaje. Nos caemos de ahí y no opera esto de curarse por la palabra, ¿no? Y me parece... Tan bíblico también, ¿no? Sí. Bueno, Carrer, en su última novela, Yoga, él lo dice de una manera bien interesante porque él dice, bueno, nada, nada lo podía curar, ¿no? Tenía una depresión gravísima y dice, solamente el electrochoc le sirvió, pero dice, en el largo plazo lo que me sirvió, dice, fue el yoga porque el yoga me hizo entender que los estados no son para siempre, digamos, que luego puedo pasar otra cosa. Lo que él muestra, me parece, es cuando efectivamente hay un hundimiento del lenguaje, cuando nos caemos del lenguaje y claro, ahí hay algo que no opera. Él dice el electrochoc, bueno, las pastillas, en fin. Pero el problema es cuando, de manera homogénea, todos los malestares se empiezan a encasillar y se empiezan a tratar de esa manera. Luego dejamos de entender, por ejemplo, con la depresión, pasa que en la medida en que se empieza a convertir en una especie de espectro de depresión leve a depresión mayor, no distinguimos cuando las depresiones son psicóticas, que seguramente es lo que describe Carrer, que ya es otra cosa y requiere otro tratamiento. Ayúdanos a entender que es una depresión psicótica porque no necesariamente todo se hace. Las melancolías, lo que se le decía en melancolía antiguamente, donde es como si hubiera una caída de la realidad, es lo que le pasa a la gente que tiene melancólicos al lado, que uno dice, bueno, pero tiene sentido vivir y el melancólico se salió del mundo y está más cerca de, podríamos decir, como de una verdad novelada, es decir, bueno, nada tiene sentido si está la muerte, digamos. Uno puede decir, bueno, es cierto, pero en la comunidad humana no es tan cierto. Nos levantamos en la mañana y decimos, bueno, eso es verdad, sin embargo, parece ser que entre medio hay unas cosas que tienen... Le ponemos sentido a todos los días. Ahí estás en el campo del lenguaje y en ese campo del lenguaje donde las cosas todavía tienen sentido, nos enfermamos del lenguaje, que significa, no me quieren tanto, bueno, soy la más tonta, pero no tanto, no tengo lo que merezco, ya, ahí estamos en el campo de lo que nosotros llamamos las neurosis y que está bueno. Y hay un pedacito chiquitito que no tiene ese lenguaje y que se sale que es el que tú hablas de psicótico. Hay caídas en eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde uno lee la época y los lenguajes de la época. Permiten estar en esto, digamos, en hacer de las palabras algo que nos recoja, algo que nos alivia, algo que nos permita comprender y crear también mundo o bien los lenguajes van dejándonos cada vez más mudos o van simplificando. Por lo tanto, no es raro este hundimiento del lenguaje y caer en estados que la palabra no opera, que son meramente corporales, cortocircuito, el pánico, las crisis de pánico están en ese registro, por ejemplo. Y para ahí tú encuentras una relación entre nuestra falta de cuidado de ese lenguaje, el hábito de compartir lo que sentimos, de escribirlo. Hablábamos en algún momento como para ti fue muy importante escribir tu vida cuando eras más chica, y cómo lo es para las personas también narrarse, pero sin embargo ya no tenemos diario, no hablamos tanto, cuán importante es rescatar el lenguaje para rescatar la sensación de bienestar. O sea, hablamos mucho, el punto es que hay que ver qué hablamos, si es que el lenguaje con el que hablamos conecta o a veces el lenguaje se convierte como la paranoia, son piedras, no es un lenguaje que repara el mundo, la paranoia tiene mucho que ver con eso. El asunto del lenguaje es clave y esto es algo que se habla hace mucho tiempo y tiene que ver con varias cosas y que además es el puente entre la salud mental y la salud social y la política. Hannah Arendt, que es una filósofa del siglo XX, ya advertía, bueno, después de las catástrofes del siglo XX, la pregunta era cómo el lenguaje pudo convertirse en eso, el lenguaje, el alemán se volvió loco, la lengua, pero además ya está hablando de la época de las bombas, digamos, bueno, qué es lo que pasa con todo este desarrollo gigantesco técnico y el punto es que hay un tipo de pensamiento que es el pensamiento técnico y que de alguna manera es un pensamiento que no se hace cargo, digamos, de la responsabilidad respecto de nuestros inventos. Entonces, ella decía cuando esa lengua, la lengua técnica se extrapole a distintos campos de la vida, lo que nos va a pasar es que cada vez vamos a poder ser menos responsables de nuestro mundo. Vamos a un ejemplo con eso, porque recuerdo una cita de tu libro de la noche donde hablabas de cómo Hannah Arendt hablaba de la hazaña de llegar al espacio. Tomo un titular de la prensa de la época, era a propósito de un lanzamiento de un satélite, entonces el periodista escribía la crónica, decía algo así como por fin podremos salir de la prisión de la tierra y ella dice qué estupidez es esta decir que la tierra es una prisión, nuestro único hábitat, desde cuándo. El problema es cuando eso no se convierte en una metáfora, sino que efectivamente no, queremos más y de alguna manera cómo nos hacemos cargo de esto que hay que cuidar. Bueno, ya no lo cuidamos demasiado parece, precisamente estamos en ese lío. Pero lo que ella dice, bueno, el problema no es la ciencia, sino que es la lengua del cientificismo, que además no se revisa, que no se revisa y que de alguna manera genere un sujeto que está fuera o impotente o no piense en sus condiciones de vida, que no sea sujeto político de alguna forma. La salud mental bajo el modelo ultramedicalizado es eso, o sea, cuando una persona dice, bueno, me siento mal, bueno, tómese esto, en fin, pero no logra poder comprender qué es lo que hay, cuál es su verdad, qué es lo que pasa. La locura, nosotros decimos en psicoanálisis, siempre lleva, es un cruce entre la historia pequeña, la historia individual y la gran historia. La locura siempre dice algo de la época y a veces no la escuchamos y cuando no la escuchamos, a eso que le cerramos la puerta nos entra por la ventana. ¿Cómo entra? Bueno, con locura social, con la paranoia, por ejemplo. Hay momentos, la sociedad también se puede volver loca, que son los momentos que son muy paranoides. ¿Estamos en ese momento? Bueno, cada uno tendrá que evaluar, me parece que sí. Una cosa, una cosa que quisiera agregar quizás que Winnicott, hay un viejo psicoanalista que decía, una sociedad saludable es levemente depresiva. ¿Qué significa eso? Que soporta ciertas cuotas de desengaño, hace duelos también para poder reparar algo versus las sociedades paranoicas. Ya, me parece interesante eso porque hay algo que entiendo de lo que dices que es, hay una dimensión de lo que nosotros hemos metido dentro del gran espectro de la depresión que podría activar la vida, generar relaciones, mostrar procesos que estamos viviendo internamente y que de alguna forma con este diagnóstico y con este tratamiento nos perdemos también esa oportunidad. No solo se aplana, no solo se pierde el lenguaje, sino que nos perdemos la oportunidad de evolucionar. ¿Puedes acompañarnos en este pensamiento pensando en que estamos en un momento súper complicado socialmente y por supuesto somos partes de ese momento colectivo complicado que constituye el mapa que estamos viendo hoy día? O sea, a mí me parece que estamos en una especie de guerra psicológica que genera confusión, donde hay miedo, con legítimas razones seguramente. El punto es que hay gente que trabaja esto hace mucho tiempo, lo que pasa es que no hay, es como si no se hubiera sistematizado ese trabajo, pero hay experiencias por todas partes en trabajos, en hospitales psiquiátricos, sobre todo en cárceles, que es de alguna manera como generar desde el daño, desde la herida, desde la humillación, desde los sentimientos de inferioridad, como generar algo que repare el resentimiento y lo convierta en creación. Lo que ocurre es que cuando hay miedo, por ejemplo, cuando hay daño, cuando hay trauma, por distintas razones, el pensamiento en masa, o en general, la paranoia de nuevo, que son estas grandes ideas, lo que genera es un alivio medio perverso, porque ese es el problema de esos sentimientos, ¿no? De miedo, de humillación. Claro, pero los reproduce también. O sea, los reproduce y genera venganza. Que también te da más miedo, que te mete en un círculo infinito, digamos. Exactamente, pero lo que no permite es que cada quien pueda mirar su propia fractura y cómo transformar eso en otra cosa. Hay una viñeta que yo encontré muy genial, que me gustó, a propósito de la violencia, cuando a principios de este año empezamos a hablar tanto de la violencia en los colegios y todo, bueno, leyendo algunas cosas, encontré una entrevista de Anthony Burgues, que es el autor de La naranja mecánica, esa novela escrita en los 60, que es su obra más famosa quizás, pero él decía, bueno, a mí en realidad no me gusta mucho la novela, en los años 80 era esta entrevista, decía, porque yo no tenía plata y en ese tiempo el editor de Estados Unidos que lo publicó le quitó el último capítulo y el último capítulo era el capítulo 21 y él decía, me importaba el capítulo 21 que además, en ese tiempo, era la edad de la mayoría de edad y lo que le pasa a su personaje, porque su personaje, es cierto que es esta especie como de pandillero malo, el Estado le hace un tratamiento que uno podría hacer el tratamiento como hoy día, digamos, sin lenguaje, a la fuerza, lo convierten en bueno a la fuerza, luego son los mismos buenos los que casi lo matan, digamos, y el Estado se arrepiente y dice, bueno, que sea malo de nuevo, por lo menos que él elija. Y el capítulo 21 se trata del capítulo censurado, era el capítulo donde el personaje se aburre ser malo porque dice en realidad parecer a ser que prefiero crear algo. Ahí se pone interesante la cosa, pero cuenta a Burgess, este autor, que el editor de Estados Unidos dice, no, en realidad... Malo el final, te pusiste buenito. Y dicen, la sociedad norteamericana en realidad le gusta ver las cosas de frente. Y Anthony Burgess dice esto, que acá quería llegar, dice, bueno, el editor norteamericano en realidad quería una novela nixoniana y yo era kennediano, digamos, mi novela. Y bueno, y lo comprobaron muy bien en Vietnam, dice. Claro. Claro, que hay algo fácil en ese camino, pero también es como una caída y en ese sentido me gustaría hablar de los antídotos porque necesitamos antídotos, probablemente no los tienes, pero probablemente tienes algunas claves y pienso particularmente en que hace poco se publicó un estudio que hizo Midab sobre infancia y el nivel de trauma en los adultos de nuestra edad es enorme. O sea, es como tres de cada cuatro personas ha tenido o un abuso sexual o una experiencia de violencia muy dura dentro de la familia. O sea, nuestra generación es una generación que ha estado muy dañada y probablemente las que vienen también porque el sistema tampoco ha sido mejor, pero podría serlo eventualmente. Entonces, ¿qué es lo que se hace con ese dolor, con ese trauma para ponerlo en un lenguaje activo? Esto que se habla de la resiliencia, ¿cuáles podrían ser esas claves que activan en nosotros lo creativo, lo humano, lo que nos hace particulares? Lo que repara, de alguna manera. Bueno, claro, a mí me parece que estamos en tiempos y no solo en Chile donde la política debiera ser terapéutica, de alguna manera, desinflamar, uno podría decir. Que es exactamente lo que vemos. ¿Y cómo se desinflama? Bueno, me parece que apuntando a proyectos que tengan que ver con un sentido en común, que apunten a encontrarnos, todos los temas de verdad, de verdad y reconciliación son fundamentales. A mí me parece que Chile es un país donde eso está pendiente, donde hay algo que no se repara. Entonces, bueno, hay cosas que entonces insisten generacionalmente, que salen por otras partes. Y que aparece como si no hubieran pasado. Es que recuerda, la locura es eso. La locura siempre lleva a una verdad histórica. Algo dice. Entonces, el punto es que nadie puede atribuirse una verdad. Hay que construir espacios donde construir, de alguna manera, la verdad. Encontrarnos en eso. Reparar. Por otra parte, se habla mucho de cómo generar instituciones que promuevan, más que estandarizar los tratamientos, promover lo singular, que es lo que permite pensar a solas para poder estar con otros, pero pensar a solas, digerir el trauma, integrar. Cuando Winnicott, este psicoanalista que decía, dice, la salud social es levemente, ligeramente depresiva, se refiere a lo depresivo, en psicoanálisis se le llama lo depresivo, no como la patología, sino como lo diferente a la paranoia. La paranoia es un mecanismo de defensa que dice, frente a lo que me duele, le echo la culpa a alguien, ¿no? Invento una gran causa ahí. Pero lo depresivo como oposición es decir, bueno, sí, las cosas son más o menos, pero algo podemos hacer con eso. Integra, puede decir, las cosas pueden ser sí y no a la vez. Soporta la ambivalencia y eso desde luego que genera otra cosa, genera compasión, genera gratitud, genera, me parece que es... Reconocimiento del error en el otro. Y encima, y es la base de la democracia. Hay un autor, última viñeta. La última, me están cerrando desde hoy. Sí, de acuerdo. Hay un autor, un filósofo que se llama Michelle Fossel y lo que hizo fue recopilar la prensa de los años 30 previo al fascismo en Europa. Y lo que encuentra es que empiezan a aparecer antes del fascismo discursos que dicen que la democracia es débil, ¿no? Que es débil, que es lenta, que es insegura, que no sé qué. Y él dice, ¿y qué tiene que ver con esto de lo depresivo o soportar cuotas de desengaño? Sí, la democracia es débil y por lo mismo nunca se agota. Hay que volver a comenzar siempre, una y otra vez. Es como el amor. No basta con que ayer me dijiste que me quieres, sino que hay que actualizarlo todo el tiempo. Es en movimiento. Bueno, y la sociedad también es un acto de amor que debiera poder tolerar la decisión de estar juntos a pesar de que no somos perfectos. Exactamente. Lamento tener que terminar esta entrevista, espero tenerte como 42 capítulos más, pero por ahora te agradezco mucho por haber estado. Gracias a ti. Es interesante esta idea de cómo construimos desde la particularidad y la experiencia particular del dolor, también la experiencia colectiva del dolor y cómo nos vamos narrando, cómo podemos sanarnos entre todos. Esa podría ser la gran promesa. Vamos a cambiar de tema. Todos conocemos este dicho sobre la curiosidad mató al gato, pero la verdad es que los curiosos tienen bastantes más posibilidades de sobrevivir y de sentirse incluso más felices. ¿Por qué? Manualidades, cocinar, cuidar plantas, ver series, leer libros fueron algunas de las soluciones para mantenernos ocupados durante las cuarentenas. Pero, ¿por qué estas actividades resultaron ser tan útiles? La respuesta es la curiosidad, uno de los antídotos contra la ansiedad y la incertidumbre. La curiosidad es un factor clave para el aprendizaje y la motivación interna y los humanos estamos literalmente cableados a través de circuitos neuronales para experimentarla. Esta predisposición puede ser modelada por nuestra cultura y educación, pero lo relevante no es el resultado, sino el entusiasmo que despierta averiguar cosas, aprender de ellas y experimentarlas. Seguir la curiosidad permite sentir muchas emociones positivas y sensaciones placenteras e incluso desarrolla la capacidad de resolver problemas. La curiosidad mejora el nivel de autoconocimiento, la paciencia y la introspección al hacernos preguntas que nos pueden ayudar a marcar nuevas metas u objetivos para la vida. Estudios han demostrado que los curiosos cultivan más el pensamiento crítico y hace a las personas más flexibles y tolerantes. Puede que la curiosidad haya matado al gato, pero a los humanos solo nos da una mejor vida. Ya nos vamos como siempre con un dato para poder generar y fortalecer nuevas redes de compañía, hacer una comunidad para quienes no tienen una ayuda. Siempre hay una posibilidad. En este caso, la ONG Psicólogos Voluntarios de Chile ofrecen justamente atención psicológica gratuita y remota. Ustedes lo pueden encontrar con toda la información que está disponible en su sitio web www.psicologosvoluntarios.cl Ahí trabajamos todos en hacer más comunidades, en encontrarnos más, porque también podemos trabajar la salud social a través de la salud individual. ¿Cuál es primero? ¿Qué importa? Las dos son demasiado relevantes para nuestro futuro. Nosotros nos encontramos otra vez en Sanamente. Sanamente. es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.